¿Hola? ¡Dile adiós! ¿Qué es esto? La criatura que tienes es un babo, Biot. ¡Me llamo Skirt! ¡La mucosa poderosa! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Oh! ¡Imposible! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Sangre? Verás que no será fácil. No deseo lastimarte. Quiero que unamos fuerzas. El Nemetrix. Convierte a quien lo usa en depredadores diferentes, pero... La descarga remanente destruiría una mente inteligente. Nuevo perro. Toma la forma de varias razas. ¡Ataca! Será todo un placer para mí. No hay que temer cumpliré. ¡Gracias! ¡Ataca! 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 ¡No hay que temer! ¡Cumpliré con mi deber! ¡Jamás había tenido tanto poder en toda mi perejosa vida! ¡Uh! ¡Qué excelente idea! ¡Ya tengo tentáculos! ¡Muchas gracias! ¿Ahora qué quieres que haga con esto? ¡Dale, muchacho! ¡Dale ya! ¡Oye! ¡No se golpea una Madonna! ¡Esa es solo tu opinión! ¡Qué gracia, Sentu! ¡Muy bien! ¡Así sí me gusta! ¡No! ¡Aaah! ¡Secretar inteligente! ¿Por qué sabe cosas? ¡Sí! ¡Con inteligencia! ¡Qué asco da! ¿Oye, para qué? ¡Ah! ¡Es la guía al Templo del Cielo! ¿Un altavoz-altavoz? ¡Eso es todo, cara de un poco! ¡No le pongas nombre! ¡Úsalo! ¡Su atención, por favor! ¡Pues mientras que mi huésped Gatuno no quiera que lo haga! ¡Ugh! ¡Excelente fuego! ¡Tú peleas como niña! ¡Ahora, veamos tu interior! ¡Déjame decirte algo, basura extraterrestre! ¡A Furia le gusta el fuego en su mano de macho! ¡Ahora, prepárate, compás! ¡Dame algo con que pelear rápido! No es lo que dices, sino cómo lo dices ¡Ah! ¡El lanzador de cubos, eh! ¡Perfecto! ¡Transformación Dariete! Menos sarcasmo, más ayuda Antes de que nos haga barbaqué Te nombro... Sirvenalcón Eso también es sarcasmo Pero voy a dejarte pasar una ¡Charmcaster! ¡Vuestro trasero se hará papilla! ¡No hay que temer! ¡Cumplo con mi deber! ¡Ey! ¡Dip! 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 ¡Qué divertido! Así está mucho mejor Así es, volvemos Tranquilos, yo me encargo ¡Un momento! ¡Chicas! ¡Chicas! ¿No escuchan tu débil vocecita, amigo? ¡Chicas! ¡Ya dejen de pelear entre ustedes y peleen juntas! ¡De otra manera nos comerán a todos! ¡Oye! ¡Vuelve a darme el altavoz! ¡Oye! ¡Apuesto que esto duele! ¿Eso no es una oreja? ¡Oh, no! Bien ¿Qué hago con esto? Usa la cabeza, muchacho ¡De mí a qué dirías eso! ¡Ruke, apúntale a su dora! ¡Suéltalo ya! ¡Skart! ¿Qué tal si incendiamos esta fiesta? ¡Y aquí vamos! Me parece que aún no eres tan vil, Gax ¡No puede terminar así! ¿Qué estás haciendo? Dejando algo claro No me dijiste que había ADN celestial aquí Es muy raro ¡Eres todo un genio! ¡Imposible! Interesante ¡Ruke!